El arquitecto de la Municipalidad de Iquique, Cristian Rojas, recordó que el Plan Regulador Comunal está en la fase del llamado a licitación pública para su ejecución. El profesional recordó que la convocatoria respecto a la realización de este instrumento de ordenamiento territorial está en el portal web Chile Compra para todas aquellas consultoras interesadas en participar en el proceso de licitación puedan presentar sus propuestas y concursar. Los oferentes podrán participar en el proceso de licitación de la ejecución del plan ingresando el ID o identificación única número 2405-113-LP14 del proyecto al portal Chile Compra para iniciar la tramitación y revisión de la propuesta respectiva. La verdad es que nuestro Plan Regulador Comunal está en un llamado al portal de compras públicas y voy a entregar el ID que es el 2405-113-LP14. ¿Para participar en la licitación? Está en el proceso de licitación que se encuentra en el portal para participar en el diseño del Plan Regulador Comunal de Iquique. El arquitecto llamó además a evitar confundir la tramitación de lo que es el Plan Regulador Comunal con la implementación del Plan Regional Intercomunal que pertenece a otro ámbito y que regula la disposición territorial pero de todas las comunas de la región y no en particular de cada ciudad. Rojas dijo que en el caso específico de cada ciudad comienza a regir el anteriormente citado Plan Regulador Comunal. Lo que aparece en la prensa tiene que ver con la aprobación próxima del Plan Regulador Intercomunal que es otro instrumento de planificación, que es la escala de instrumentos de planificación barriga de los planes reguladores comunales y la competencia es del mismo. O sea, ese instrumento corresponde a una iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y obviamente cuando se habla de exponer estos nuevos sectores, habla de una cantidad de hectáreas, corresponde justamente a la competencia de ello que tiene que ver con definir nuevas áreas de extensión urbana. Eso es la competencia de un Plan Regulador Intercomunal. Lo que respecta al Plan Regulador Comunal, Cristian Rojas señaló que este determina seis nuevas áreas de planificación. La primera es la que corresponde al sector industrial norte más la plataforma superficial que considera 1.266 hectáreas. La segunda área es la que corresponde al casco antiguo con 1.520 hectáreas. El tercer paño considera el sector sur y bajo molle con 1.143 hectáreas. El área número cuatro comprende tres islas, Playa Blanca, Lobitos y Los Verdes con 5.466 hectáreas. La quinta área corresponde al sector del aeropuerto Diego Aracena con 1.500 hectáreas. Y finalmente el área número seis considera Chana Vallita, Patillos y Patache con 6.353 hectáreas. En total las seis áreas que se incluirán en el Plan Regulador Comunal comprenden 17.259 hectáreas que se deberán incorporar a la planificación territorial de la comuna.